El comunismo en el Perú, escrito por Aya de la Torre. El comunismo es un signo de la crisis profunda de la educación que atraviesa el Perú. Lo que hay es un adoctrinamiento sistemático de jóvenes que leen libros de José Carlos Mariátegui con 100 años de retraso. Esos jóvenes desamparados creen hallar en el comunismo una explicación fácil y cómoda de nuestros problemas. Sin embargo, uno busca un maestro de marxismo que tenga cátedra en la universidad y que sepa exponerlo con amplitud y rigor y no lo encuentra. No existe tal maestro. Los jefes comunistas son como roedores que permanecen en la sombra.